El deporte nacional es la lucha. Aquí todos los días hay una batalla. Desde que nos despertamos estamos luchando. Nosotros los jugadores somos los peleadores, ¿verdad? Porque la lucha es diaria la de la vida. Lo que más me engancha es la dinámica. Es que dar y que no te den esquivar. Tienes que practicar todos los días. Es un arte. Me llamo Michael Lázaro Masó González. Soy de la ciudad de Guantánamo. Me dedico al bolseo, a la música. Entreno en la mañana y en la tarde ensayo. Los puñetazos que más duelen de los físicos y los emocionales son los emocionales. A las personas que me viven a lo largo de mi vida han sido muchas. Si te digo una en concreto te voy a decir la despedida de mi hijo. Mi hijo vive en Inglaterra. No puedo cargarlo, no puedo besarlo. Las distancias se extrañan mucho. Y es un poco difícil. No estás tan distante de la persona que tú quieres o amas. Y estás a las distancias así y solamente lo puedes ver en un teléfono o en una foto. Tienes que estar ahí. Si mi hijo estuviera aquí le enseñaría la cultura de nosotros. Esta cultura también es lindísima. Esta cultura tiene sus cosas positivas. Ahora en este momento es que he hecho muchas canciones sobre la distancia. Para mí en la distancia, en la distancia no hay nada bueno. Llevo cinco meses, casi seis meses sin ver a mi hijo. Escribo canciones pensando en él, pensando en la madre y dándole bendiciones a donde quiera que estén. Lo que más me gusta es cuando estoy cantando y interactúo con el público, que lo veo ahí y digo, me están arreglando mis canciones. Eso me da una fuerza para seguir batallando en la lucha diaria. La vida es como un rin de bolsillo. La vida sigue dando, pero lo que hay que saber es levantarse ante él. Nunca digas no. Siempre tener tu mente ahí, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Aunque te caiga, levántate. Siempre que yo escampo, pero aquí todavía no he escampado. Está lloviendo todavía. Todavía sigue lloviendo. Cuando el campeón, yo lo aviso bien. Pero hasta el momento sigue lloviendo.